Vamos a hablar de oxizales con dos ejemplos, con cuatro ejemplos. El primer ejemplo sería el hidrato de plata, que pasaría a ser ácido líquico, porque el hidróxido cambia alto, más el hidróxido de plata. Esto va a la N2 más O5, el número de litros se cambia al hidróxido más alto. Esto produce NO, N2, O5 más H2O, que sería igual a H2, N2, O6, Hn, O3, más el metal que sería la plata, que sería H2O, y como tiene un solo número que es el 1, no se lo coloco. Esto es igual a metal, H, N, O3 más H2O. Como el H no tiene ningún número, no se le coloca ningún número aquí, y como el OH tampoco tiene ningún número, no se le coloca ningún número aquí. El segundo ejemplo es el hidrato cúbrico, que pasaría a ser ácido líquico más hidróxido cúbrico. Esto en la parte sería N2, O5 más H2O. Esto sería igual a H2, N2, O6, que es simplificado, sería HNO3. El HNO3 más el metal, que sería el CU más OH y el 2, porque el CU tiene el número que es el centro, esto sería igual a CUNO3, 2, más el H2O, que daría igual a esto. Eso. El tercer ejemplo sería el cúbrico, que daría igual a ácido cúbrico, porque el ICO cambia a A, el Ato cambia a ICO y el ICO cambia a O, más hidróxido a mercurio. La fábula sería P2O5 más H2O, no se puede simplificar. Aquí quedaría H2P2O6, simplificado a HPO3, más el metal, que sería el curio HG, con OH, y el 2, que es el número de mercurio. Esto produce HGPO3, 2, porque aquí va el número del OH, más H2O. El último ejemplo sería el nitrito crómico, que pasaría a ser ácido nitroso más hidróxido crómico. Esta en la fórmula sería N2O4, simplificado a NO2, más el H2O, sería igual a H2NO3, más el metal, que sería el cromo, OH, con el 6, que es el número del cromo. Esto produce el CRNO3, más 6, porque es el número que tiene el OH, y 2, porque es el número que tiene el H. Esto simplificado sería igual a CRNO3, con 7, 3, más H2O. Esto sigue en las ales aloías con el chujuro auroso. Primero se coloca el nombre del oro, que es AU, y luego el de azufre, que sería la S. Se coloca el número del oro en el azufre, del que sería el 3. Y aquí el astaturo de SIG. Se coloca primero el SIG, y luego el símbolo del astato, que sería S. Y se coloca el número del SIG, que sería el 2 al astato.